¡Eso! Puedo ver tu gloria cambiando mi alrededor Mi vida está lista para servirte a mi Dios Hoy quiero contarle al mundo de tu amor Quisiera decirle De tu forma lastima Hoy perdí un medio libertad Con mi vida te daré Con mi ser te alabaré Todo lo que tengo tuyo es Señor Con mi vida te daré Con mi ser te alabaré Todo lo que tengo tuyo es Señor Un grito fuerte Hoy quiero servirte hablando de tu verdad Yo quiero honrarte mi vida quiero entregar Hoy quiero contarle al mundo de tu amor Quisiera decirle Yo quiero contarle al mundo de tu amor Yo quiero contarle al mundo de tu amor Yo quiero contarle al mundo de tu amor Vamos con sus manos arriba Un grito fuerte Venga Víctor Venga Víctor Con mi ser te alabaré Todo lo que tengo tuyo es Señor Ahora les toca a ustedes Hoy mi vida te Todo lo que tengo Y ser una vez más fuerte Y hoy mi vida te Yo quiero contarle al mundo de tu amor Y hoy mi vida te daré Con mi ser te alabaré Todo lo que tengo tuyo es Señor Y hoy mi vida te daré Y hoy mi ser te alabaré Todo lo que tengo tuyo es Señor Y todo lo que tengo tuyo es Señor Y todo lo que tengo tuyo es Señor Que se escuche fuerte ¡Vaya! ¡Vaya!